Hola, bienvenido al canal de Tony. Estoy jugando a los Simpsons Springfield. Continúo con el evento San Valentín 2021. Gran evento este de los días de enamorados. Cuatro semanas, acabamos de terminar dos, porque acabo de conseguir a Mars Thief. Vamos con sus misiones de presentación. ¡Ay, Artie! ¡Qué feliz estoy de haberme casado contigo en lugar de con Homer! ¡Sí! ¡Por fin una realidad alternativa en la que Mars se casa conmigo en lugar de con Homer! Solo he necesitado siete años, pero me han parecido treinta. ¡Ay, Artie! Es que a veces lo que dices no tiene nada de sentido. ¿Qué es lo que te doy que te hace tan feliz? ¡Tan increíblemente feliz! Bueno, para empezar, a nuestros hijos no les falta absolutamente de nada. ¡Bartie tiene su propio matón mayordomo, mientras que el IFA puede permitirse ir a un colegio con libros! ¡Y siempre tienes una silla a mano cuando quiero darte un beso! ¿Es este uno de esos momentos, Mars? ¿Eh? ¡Ya sabes que sí! ¿Estás celoso? ¡Vivir a Mariasquearse, primera parte! Mars Thief besará a Artie, subida a una silla, en las próximas cuatro horas. Y necesitamos a Artie Thief que buscará esa silla. Que para él es la silla del amor donde se sube y Mars le besa. ¡Perfecto! ¡Cuatro horas! Ahí tenemos manitas, ok, en esa pedazo de mansión de los Thief. Misión completa, vivir a Mariasquearse, primera parte. Mira, Mars persiguiendo a Artie. ¿Cogidos de la mano? ¡Cariño! Estaba pensando en ir a hacer algunas compras en Spifanis. De acuerdo, compra todo lo que quieras. Y no lo olvides, estás casado con el hombre más rico de Springfield. Paparruchas, el más rico menor de 80, para ser más exactos. De hecho, ya que vas, compra la tienda entera y la llamaremos Spifanis. Vivir a Mariasquearse, segunda parte, Mars Thief va a ir a Spifanis, cuatro horas. Ahí tenemos en Spifanis, manita ok, de Mars Thief. Mars, ¿qué estás haciendo aquí? Vengo a comprarle un regalo de aniversario a Artie. ¿Un regalo de aniversario? ¡Ah, espera! Tienes que ser otra versión de Mars. ¿Estamos en la realidad alternativa de nunca perdonaré a Homer? ¿Dices más tonterías que Artie? Misión completa, vivir a Mariasquearse, segunda parte, ¿eh? Y la tercera la daremos aquí, a escondidas de Spifanis. Mientras espero a que el fideicomiso ejecute la venta de Spifanis, o sea, de Spifanis, ¿te apeteciera comer algo? Eh, no sé, ya me he metido en demasiados líos por celebrar un torneo de artes marciales mixtas en el comedor. Además, mi Mars me mataría si se enterara de que he ido a comer con otra mujer. Aunque no puedo enfadarse conmigo, sí le cuento que fui a comer consigo misma de otra realidad alternativa. Todo el mundo sabe que eso no va contra las reglas. ¡Genial, Homer! ¿Quieres ir al pez forrado? Eh, creo que no me puedo permitir comer ahí ni de coña. ¡Que yo invito! ¡Yujuu! ¿Tienen chuletas de cerdo? Misión vivir a mar y asquearse, tercera parte. Mars Thief va a llevar a Homer al pez forrado cuatro horas. Pues te va a salir una factura ahí, ¿eh? Porque Homer come que no veas. Y Homer se irá a ese restaurante después de salir de los vertederos para comer en el pez forrado esas cuatro horas. ¡Yujuu! Y ahí en ese restaurante, manitas, ok. Con Homer, que todavía no ha terminado de comer el teo, sigue acopiando un montón de platos. Misión completa, vivir a mar y asquearse, tercera parte. Mars Thief, no te vayas muy lejos, que quiero continuar con estas misiones de presentación. Bueno, cuéntame más sobre ti, Mars Alternativa. Estoy interesado. Bueno, veamos. Fui agente de policía. No fastidies. Igual que mi Mars. ¿Y también dejaste el ejército? Eh, no. Fui capitana. Después tuve que lidiar con mi miedo a volar. Hola. Sí, a la Mars normal también le daba miedo. Lo superó yendo al psiquiatra. ¿Y qué hiciste tú con ese miedo? Eh, me convertí en piloto, pero eso fue después de conseguir que mi franquicia de pretzels se hiciera internacional. Jo, vaya. El carro de pretzel de la Mars normal tuvo que cerrar después de tener problemas con la mafia. Bueno, la culpa fue mía, si te soy sincero. Lo siento. Ah, ¿tu Mars también se convirtió en una pintora famosa? ¿Eh? Bueno, depende de cuál sea tu definición de famosa. Vivir a mar y asquearse cuarta parte de Mars Thief seguirá enumerando todos y cada uno de sus premios, superiores a los de Mars, claramente, las próximas cuatro horas. Pues sigue estando en el pez forrado. Mars Thief para completar la misión Vivir a Mar y asquearse cuarta parte. Creo que por aquí llega la última misión de presentación. Vamos, Mar, no te cortes. Lo siento, estoy hablando demasiado, ¿no? Me pasa cuando me pongo nerviosita. No pasa nada, eso también lo hace Mars 1.0 y no me molesta. ¿Sabes qué? Eres más dulce de lo que recordaba. ¿Es por eso por lo que Mars ha estado contigo todo este tiempo? Mosquís, por supuesto, no lo dudes. Y has ido a Spifanis a comprarle algo bonito para alegrarle el día, ¿verdad? Eh... no cabe duda. ¡Chico! ¡Qué atento eres! Ojalá las cosas hubieran sido distintas entre nosotros dos, o iguales, o bueno, ya sabes a lo que me refiero. Vivir a Mar y asquearse quinta parte de Mars Thief va a tener dudas. ¡Hola! Pues cuatro horas para ello. Y en el pez forrado parece que va a acabar toda esta historia. ¿Y qué hacías tú en Spifanis, eh? He ido a comprarle a Mars un regalo del día de San Valentín. Pero si el día de San Valentín ya se ha pasado, cazorro. Sí, pero se me olvidó y compré entradas para un espectáculo de lucha libre, lo flipas. Después la dejé en casa y me fui con Lenny. Cuando volví, me echó. ¿A que no tiene razón, eh? Eso me da una idea. Tú y ella compartís el mismo cerebro, ¿verdad? ¿Qué crees que debería hacer para reconquistarla, eh, eh? Después de hoy, como la has tratado, estoy totalmente convencida de que el esquí viene al casarme con Artie hace tantísimos años. Adiós, Homer. Ahí te quedas. Bueno, entonces, venga. ¿Una bufanda? Misión completa. Vivir a Mar y asquearse quinta parte. Última misión de presentación de Mars Thief. Bienvenida a Springfield. Bueno, pues todavía quedan un montón de cosas por hacer. Dos semanas de evento por delante que no te puedes perder y que irás viendo el progreso en este canal en próximos capítulos. Espero que te haya gustado el vídeo y que no te pierdas la serie, porque ya lo sabes, aquí sigo jugando e investigando. Los Simpsons Springfield Tapet Out. ¡Hasta luego!